Y tú, ¿qué tipo de abrazos das? Yo doy abrazos de gancho porque mis amigas se cuelgan de mí. Yo doy un abrazo de amiguis a mi mejor amiga. Yo doy abrazos torbellino a mi familia. Venga. ¿Quieres ganarte un celular Alcatel One Two Spokes? Es muy fácil, solo tienes que grabar dando tu abrazo favorito y subirlo a nuestra cuenta de Twitter, arroba canal13, arroba cuaderno13, numeral, doy un abrazo. El más original se llevará un celular Alcatel One Touch Pop 2. Invita El Cuaderno, El Gran Fan y Canal 13.